Televisión para niños Lifty y Scoop Los robots y Lea Van al área de juegos ¿Quién es más rápido? Vamos a jugar y construir coches Rueda, motor, capó Las autopartes van Con Leo el camión ¡Leo! ¡Leo! Leo el camión Los robots están saltando en el trampolín ¡Oigan, robots! ¡Déjenme entrar! No es una manera muy amable de pedirlos, Scoop ¡Uy! ¡Un robot salió volando! Aterrizó justo en el cuerpo de Leo ¡Robot, ¿estás bien? ¡Robot! ¡Saliste volando! ¡A la luna! ¡Ja, ja, ja! ¡Oigan, robots! ¡No pueden saltar a la luna usando el trampolín! ¡Pueden volar! ¡A la luna en un cohete! ¡Oh! Los robots parecen muy emocionados ¿A qué te refieres? ¡A qué te refieres! Amigos, construyamos un cohete ¡Qué idea más brillante! ¿Un cohete? ¡Sí! ¡Para que podamos volar a la luna! ¡Yo volaré justo aquí por ahora! ¡Tiene permiso para despegar! ¡Este es el último avión del día! ¡Giran los planetas alrededor del sol! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tienes allí? ¡Un cohete! ¡Vamos a construir un cohete! ¡Enviaremos a los robots a la luna! ¡Oh, wow! ¡Entonces yo iré también! Primero necesitamos cercar el área de donde el cohete va a despegar. ¿Y dónde está Scoop? ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí hay una torre con una grúa en la parte de arriba y la plataforma de lanzamiento. Construyamos la primera etapa del cohete. La primera etapa tiene motores muy poderosos. Cilindros llenos de gasolina y combustible. Y ahora la segunda etapa con motores y cilindros. Aquí va la parte más importante de la carga aérea para los astronautas. ¿Cómo sabremos si el cohete llegó a la luna? ¡Ah, sí! Un telescopio. Con el telescopio puedes ver muchos objetos que están distantes. ¡Pongámosle combustible! ¡Astronautas, ¿listos? Los astronautas están listos. No se nos olvida nada esta vez, ¿verdad? Trajes espaciales. ¡Listos para ir! ¡Esperen! ¡Tomemos una foto! ¡Digan chis! ¡Hora del despegue! Los robots como astronautas están entrando al cohete. ¡Probando, probando! ¡Probando, probando! Los robots pueden escuchar todo. El cohete está listo para despegar. ¡Listo! ¡Prepáremonos para el despegue! ¡Diez segundos hasta el despegue! ¿Dónde veremos el lanzamiento? ¡Vayamos al helipuerto! ¡Ay! ¡Mira este desastre en el helipuerto! ¡Oye, Lifty! ¡Vamos a limpiarlo! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Despegue! ¡El cohete despega! ¡Oh! ¡Scoop! ¿Qué ves? ¡Una pieza que se cayó del cohete! ¡Scoop! ¡Se supone que haga eso! ¡Lia está en lo cierto! ¡Mira tu telescopio! Cuando la gasolina de la parte de abajo se acaba, esta parte se separa para que el cohete pueda volar más fácilmente. ¡Echa un vistazo, Scoop! ¿Fue lejos el cohete? ¡El cohete ya está cerca de la luna! ¡El lanzamiento está yendo de maravilla! ¡Hurra! ¡Lo hicimos! ¡Guau! ¡Los robots volaron alrededor de la luna! ¡Sí! ¿Crees que podamos volar a Marte también? ¡La luna, Marte! ¡Vayan ustedes! ¡Yo saltaré en el trampolín! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me pregunto! ¿Cómo les va a los robots? ¿Lo creas o no? ¡Los robots volaron de la tierra a la luna! ¡Están bailando en la luna con sus cascos de astronauta! ¡Lía a los robots! ¡Cambio! ¡Díganos cómo están las cosas allí! ¡Los robots están estudiando la luna! ¡Quieren fotografiar un cráter! Un cráter es un agujero profundo en la superficie de un planeta. Para tomar una foto, los robots tienen que subir más alto. ¡Oh, no! ¡Es muy difícil volver a levantarse! ¡Sus ruedas siguen girando! ¡Tengan cuidado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Robots tontos! Leo usa el telescopio. ¿Qué está pasando allá arriba? El robot azul ondea una bandera. ¡Él quiere decir algo! Parece que los robots están atrapados en el cráter y no pueden salir. ¡Oh! ¡Los robots necesitan nuestra ayuda! ¡Vayamos! ¡Ja, ja, ja! ¿A dónde? ¿A la luna? ¡Scoop y Lifty construyeron una pista de carreras cerca de la casa de Lea en el depósito de chatarra. ¡Scoop! ¡Lifty! ¡Hola! ¡Los robots necesitan ayuda! ¿Oh? ¿Con qué necesitan ayuda? ¡Están atrapados en la luna! ¡Necesitamos enviar un vehículo lunar! ¿Un qué lunar? Un vehículo lunar. Es un auto que puede conducir en la luna. Sí, entiendo. Yo primero. Busquemos las partes. Necesitarán muchas piezas para construir un vehículo lunar. Leo ha encontrado la carrocería de un coche. ¿Podemos usar estas ruedas? ¿No? ¿Qué pasa con esos? Dos, cuatro, seis, ocho. Esa es exactamente la cantidad de ruedas que necesita el vehículo lunar. Vamos a empezar a armarlo. Cuatro más cuatro hacen ocho partes amarillas y grises. Respaldos. El panel de control y el volante. Dos monitores para los dos miembros de la tripulación, para ayudarlos a navegar el rover lunar. La parte superior del cuerpo. La puerta de atrás. Las ruedas. Cuatro más cuatro son ocho. El parabrisas y dos lunas laterales. Uno. Dos. Dos faros LED. Una pequeña antena. Un panel solar. Un panel solar. Los autos están tratando de mover el vehículo lunar. ¡Es pesado! ¡Nos está faltando algo! ¡Comunicaciones! Sin un sistema de comunicaciones en funcionamiento con la Tierra, el vehículo lunar no podrá navegar. Necesitamos una gran antena parabólica. ¡Aquí hay una! La grúa está llevando el rover lunar a un sitio de lanzamiento. Leo y sus amigos lo enviarán a la luna en un enorme cohete. ¡Cierren la compuerta de carga! ¡El cohete está listo para despegar! ¡Hurrá! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Despegue! ¡Ha funcionado! ¡El rover lunar está aquí para rescatar a los robots! ¡Mira lo felices que están! ¡Ahora pueden ir a cualquier parte! ¡Incluso toma los caminos más rocosos! ¡Mira cuánto polvo sale de debajo de sus ruedas! ¡El rover lunar está bajando la colina! ¡Ya! ¡Ya! ¿Le hacemos una foto? ¡Robot! ¿Eres gimnasta? ¡Necesitas un poco más de práctica! Este es un parque de diversiones. El robot rojo trajo helado para todos. ¡Tres conos! ¡Gracias, robot rojo! Scoop y Leo viajan en el tren fantasma. ¡Lifty está mirando la Rueda de la Fortuna! ¡El parque fue tan divertido! ¡Ajá! ¡Qué día tan espectacular! ¡Hora de ir a casa! ¡El parque cerrará pronto! ¡Nos divertimos mucho! ¡Robots! ¡Hora de irse a casa! ¡Ah! ¡Pronto será de noche! ¡Miren! Las estrellas han salido en el cielo nocturno. ¡Guau! ¡Es hermoso! ¡Sería genial verlos más cerca! ¿Y si armamos un telescopio? ¡Sí, sí, sí! ¡Miremos las estrellas! ¡Quizás mañana! ¡Estoy agotado! ¡De acuerdo! ¡Lo armaremos en la mañana! ¡Hurrá! ¡Encontrémonos en la granja en la mañana! ¡Maravillosa idea! ¡Todo el mundo necesita dormir para descansar bien! ¡Ya es de mañana! ¡Hola! ¡Trajimos las partes! ¡Limpiaré esta área! ¡Scoop está rastrillando las hojas! ¿Qué traman los robots? ¡Miren! ¡Los robots han armado un telescopio de cartón! ¡Se ve perfecto! ¡Leo está impresionado! ¡Se ve muy bien! Pero, ¿funcionará? ¡No! ¡No puedes usarlo para mirar el cielo! ¡No veremos la luna y las estrellas con un telescopio de cartón! ¡Debería haber lentes o espejos curvados en el telescopio! ¡Ellos reúnen la luz! ¡Miren! ¡Echen un vistazo! ¡Miren robots! Así es como se ve un telescopio real. Tiene un tubo óptico que magnifica la imagen. Y un trípode que sujeta el telescopio. ¡Cuidado robot! El trípode de cartón no es muy resistente. ¿Ves, robot? ¡El telescopio de cartón se desarma! ¡Armemos uno de verdad! Primero vamos a armar el trípode. Conectar las tres patas. ¡Monto! Nos permitirá mover el telescopio de lado a lado, arriba y abajo. ¡Una pieza para el contrapeso! ¡El contrapeso! ¡Marco para el tubo óptico del telescopio! ¡El tubo óptico! ¡Es la parte más grande! ¡Conectemos la lente al tubo óptico! ¡Una pieza para el buscador! ¡El buscador! Ayuda a los astrónomos a apuntar el telescopio y apuntarlo a objetos muy pequeños en el cielo. ¿Y el ocular? ¡No, robot! ¡Uno de cartón no servirá! ¡Aquí está el ocular! ¡Gracias, Scoop! ¡Está listo! ¡Veamos! ¡Robots! ¡Todavía es muy brillante! ¡No veremos nada! ¡Vaya! ¡La imagen en el telescopio está al revés! ¡Es porque el telescopio tiene un espejo curvo! ¡La imagen también se invierte de derecha a izquierda! ¡Mira! ¡Todos los autos están boca abajo! ¡Ahora limpiemos este desastre! ¡Tiremos el cartón viejo a la papelera! ¡Vengan a ver! ¡Vengan! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Puedo ver ahora! ¡Oh, vaya! ¡Tan hermoso! ¡Scoop, ¿quieres dar un vistazo? ¡Ajá! ¡Oigan, me dio mucha hambre! ¿Galletas? ¡Miren eso! ¡Es la luna! ¡Imaginen volar allí! ¡Tendríamos que construir un cohete muy grande! ¡Esa es una gran idea! ¡Ese será nuestro nuevo proyecto! ¡Mañana construiremos un cohete! ¡Buena idea! ¡Pero ahora es el momento de descansar! ¡Ese será nuestro nuevo proyecto! Leo y Scoop conducen muy rápido. Scoop tiene un control remoto. ¡Mira! ¡Es un dron! ¡Tiene cámara! ¡Puede tomar fotos! ¡Sonrían, amigos! ¡Es tan genial! ¡Otro! 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 ¡Oh! Parece que el dron no funciona. Scoop está presionando todos los botones, pero el dron está de vuelta en el suelo. ¡Scoop! ¿Recargaste la batería? ¡Oh! ¡Lo olvidé! Lifty tiene razón. Los drones, teléfonos y tabletas deben cargarse. ¡La recargaremos rápido! ¡Scoop no puede esperar! ¿Ya el dron está cargado? ¡Esperemos un poco más! ¿Qué tal ahora? Podemos jugar con el bote mientras esperamos. ¡Pero no vuela! ¿Sabes qué? Vuela sin un control remoto, ni baterías e incluso sin motor. ¿Qué? ¡Un globo aerostático! ¡Hagamos un globo aerostático! ¡Qué maravillosa idea, amigos! ¡Las nubes están muy bonitas hoy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y pronto estaremos entre las nubes! ¡Lea y Leo trajeron las piezas para el globo aerostático! ¡Vamos a armarlo! ¡Fijemos los lados al fondo de la canasta por seguridad! Esto es una góndola, el espacio para los pasajeros. Ahora para la suspensión. Adjuntaremos el globo de aire caliente a estos cilindros amarillos. ¡Un marco de metal! ¡Scoop! ¿Tienes una pregunta? ¡Dos quemadores! El aire caliente levanta el globo aerostático. Sacos de arena para el lastre. ¡Bote de gas! Los necesitamos para encender los quemadores. ¡Lifty! ¿A dónde vas? Cadenas robustas. Finalmente, el globo caliente. Está desinflado en este momento. ¡Para comunicarse! Lea tiene sus auriculares puestos. Ella guiará el vuelo del globo. ¡Tenemos que darle un nombre! ¡Y decorarlo un poco! ¡Y lanzarlo! Los coches han llegado a la tienda de Lifty por algunas decoraciones. Tela, tijeras y pegamento. ¡Pueden recortar formas bonitas con la tela y pegarlas al globo aerostático! ¿Qué formas debemos recortar? ¡Son nubes! ¡Ja, ja, ja! ¡Leo hizo el sol! ¡Scoop! ¿Qué es eso? ¡Estoy recortando un ave y una estrella! ¡Es una golondrina! ¡Scoop! ¡Acabas de dar con el nombre para el globo! ¡Es hora de ir a inflarlo, amigos! ¡Necesitamos aire caliente para inflar el globo aerostático! ¡Ten cuidado! ¡El fuego es peligroso! ¡Ajá! ¡Oh! ¡El viento apagó las llamas! ¡Olvidamos colocarle el faldón! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué necesitamos un faldón? ¡Ja, ja! ¡Scoop! ¡Eso es parte del globo aerostático! ¡Protege el quemador del viento! ¡Elijamos la tela! ¡El amarillo es demasiado delgado y ligero! ¡El verde es demasiado pesado! ¡El rojo es perfecto! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres gracioso, Scoop! ¡Sí, soy muy gracioso! ¡Ja, ja, ja! ¡La falda está en su lugar! ¡Los quemadores funcionan! ¡Hurra! ¡El globo aerostático se está llenando de aire caliente! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Scoop, no lo rayes, por favor! ¡Como hiciste con el castillo inflable! Una vez, Scoop el excavador no tuvo cuidado cuando saltaba en el castillo inflable. Lo rompió con su pala. Tuvimos que repararlo. ¡Lifty! ¿No vas a unirte a tus amigos? ¡Oh! ¡Yo tomaré las fotografías! ¿Puedo subirme en el globo? ¡Por supuesto! ¡Globo aerostático colondrina! ¡Preparado para el despegue! Scoop ha dejado caer el astre. El globo de aire caliente está subiendo más alto. ¡Lifty está piloteando el dron! ¡Pilota del globo aerostático! ¡Cómo va su vuelo! ¡Súper! El globo aerostático está en el cielo. ¡Mira! Los robots quieren montar en el globo aerostático. Como de costumbre, no se ponen de acuerdo sobre quién va primero. ¡Robots! ¡No se peleen! ¡Volarán la próxima vez! ¡Parece que el robot morado ya está volando! ¡Digan queso! ¡Gran foto! ¡Bien hecho, Lifty! Este es un aeropuerto. Leo, Lea, Lifty y Scoop se van de viaje. Los robots los están despidiendo. Hay mucho tiempo antes del vuelo. Los robots están jugando a la mancha. El vuelo número 1, 2, 3 está retrasado. ¿Y qué está pasando en el aeródromo? El petrolero está llenando el avión con combustible. ¡De seguro despegaremos pronto! Los robots están cansados de esperar. Están dibujando caras divertidas en las ventanas heladas. ¡Robot morado, no empujes! Hay suficiente espacio para todos. El robot azul encontró una pelota de fútbol. ¡Choque! ¡Oye! ¡Lo tengo! ¡Robots, no se puede jugar al fútbol en el aeropuerto! ¡Debes ser más cuidadoso! ¡No esquiven su propia culpa! Los robots están tristes. Se están aburriendo al esperar su vuelo. ¿Qué pueden hacer? ¡Mira! ¡El robot Violeta encontró un carro de juguete! ¡Vamos a jugar! ¡Eso los animó! ¡El vuelo número 1, 2, 3 ha sido cancelado! ¡Pero ese es nuestro vuelo! ¡No iremos a ningún lado! ¿Pero por qué ya dejó de nevar? ¡Vamos a verificar! ¡Buena idea, Scoop! ¡El avión está aquí! ¡Pero está cubierto de hielo! ¡El robot Violeta está tratando de derribar las agujas de hielo con una escoba! ¡Lo ha hecho! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡No! ¡A este paso tomará para siempre! ¡Ah! Scoop está saludando. Él y Leo tienen una idea. Estas partes son de un vehículo nuevo. ¡Una máquina para remover el hielo! ¡Una máquina de deshielo! ¡Qué interesante! ¡Chasis! ¡Una plataforma naranja! ¡La cabina! ¡Ruedas! ¡Luces de freno! ¡Faros! ¡Una luz intermitente! ¡El panel de control! ¡El cañón que rocía el anticongelante! ¡El robot rojo conducirá! ¡Y el robot azul controlará el cañón y rociará el avión! ¡Los robots están ansiosos por lavar todo el hielo del avión! ¡Pero nos olvidamos de llenar el tanque con anticongelante! ¡Espera! ¡Todos empiecen a buscar! ¡Los robots traen té caliente! ¡Creen que pueden verterlo en el descongelador! ¡Ja, ja, ja! ¡Scoop! ¡Eso es limonada! ¡No anticongelante! ¡Lifty tiene todo lo que necesitamos! ¡Este bote está lleno de un líquido especial! ¡Cuando rocías las alas del avión con él, evita que se formen las agujas de hielo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Eso no servirá! ¡Muy bien! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hurra! Leo está muy feliz de que Lifty haya encontrado el anticongelante. ¡Robots! ¡Manos a la obra! El cañón está funcionando. ¡Empecemos a descongelar! ¡Enciéndelo! ¡Mira! ¡No más hielo en el ala! ¡No más hielo en el ala! Pasando a la otra ala. ¡Finalmente, el resto del avión! ¡Robots! ¡Buen trabajo! ¡Hemos descongelado el avión! ¡El vuelo número 1, 2, 3 está listo para despegar! ¡Pasajeros, procedan al abordaje! Los motores se han puesto en marcha. ¡El avión despegó! ¡Buen vuelo, autos! ¡Youtube, un saludo! ¡Gracias! ¡Vamos! CC por Antarctica Films Argentina